Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y pues bueno, se viene una apertura que no esperaba tanto amigos, pero si, apenas 3-4 días en los Battlegrounds y ya estamos con 300k de puntos. ¿Y por qué pushé tanto amigos para conseguir estos 300k de puntos? Porque formamos un cristal titán amigos, así es. Vamos a abrir otro cristal titán, ya saben que si vieron la última apertura del acto 8.4, vieron que nos quedamos a nada de poder abrir otro cristal, pero antes de eso creo que vamos a estar cerca de incluso otro de 7 estrellas. ¿Por qué? Porque tengo muchos cristales de 6 por abrir, entonces vamos a abrir rápidamente esto, ojalá me den puros por 200 por aquí, 1, perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a abrir, vamos a ver que tan buena está la suerte ahorita antes de abrir el titán. Wow, eso se tardó eh, 1 por 200, 2 por 200 conseguimos, eso es bueno. Y vamos a abrir, yo creo que vamos a abrir 7 cristales, ya con esto, si nos sale algún por 200. Ok, tenemos 1, tenemos creo que 2, no, 1 nada más. 13.000, perfecto, vamos a abrir los cristales máximos, llegamos. Creo que nos falta 1 más. Ok, 2 más. Bueno, pude haber comprado 5, ¿no? Le daba igual. Ok, ninguno de esos está por 200, pero creo que ya llegamos a las 15.000 esquirlas, chavos. A las 15.000 esquirlas, ok. Bueno, tenemos 2 cristales para abrir, pero antes de eso les voy a mostrar la apertura del cristal de loyalty que hice, para que vean eso. Y ahorita sí, ya regresamos, ¿sale? No, 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 no. Bueno, después de haber hecho este corte, algunos no se... Vamos a abrir el cristal de 7 estrellas y ahora sí el cristal titán, chavos. Saben que aquí me gustaría fotón, amigos, porque si yo consigo a fotón, va a incrementar mi prestigio, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a ver. Por favor, fotoncita del amor. O incluso la dúplica de Falcon me gustaría, amigos, créanlo o no. Después de ese rank-up que hice, me gustaría realmente duplicarlo. Así que vamos a ver, solo quiero algo bueno, por favor. Y cerramos con broche de oro con el cristal titán, chavos. Por favor. ¡Uh! ¡Bien, güey! ¡Eso me da prestigio, amigos! ¡Nice, nice, nice! ¡Ya está por 70 mi Sunspot! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Tenía 24.002 de prestigio, amigos. ¡Qué buen cristal, amigos! ¡Qué buen cristal, güey! ¡Qué buen cristal, amigos! ¡Increíble! Big W. ¡Oh! 134 puntos me subió mi prestigio, amigos, porque tenía 24.002. ¡Yes! 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 No fue fotón, pero fue Sunspot, amigos. ¡Perfecto! Un rango 3. ¡Wow! Ahora sí, chavos. Ahora sí. ¿Qué quiero, güey? ¿Dúplica de Bullseye? Porque ya lo tenemos en rango 2. Onslaught. ¿Dúplica de la Mole? ¿Dúplica de Cushala? ¿Cranio Rojo? ¿Cualquiera de esos 5? ¿Cualquiera de esos 5, chavos? ¿Cualquiera de esos 5? ¿O cualquier luchador nuevo? Soy feliz. Pero si me preguntan a qué luchador quiero más, ¡A Cushalita del amor! ¡A Cushala! Queremos a Cushala, amigos. Queremos a Cushala. Veamos. ¡Venga! Yo sé. También estoy emocionado, Tuco. ¡Venga! Comenzamos con Bullseye. Pero Cushala, yo sé que estás ahí. Cushala. 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 Yo te invoco. Hace tiempo que no dejamos que pare solo un cristal, amigos. Voy a dejar que pare solo, güey. Voy a dejar que pare solo. Mis manos están aquí. No veo. No veo. No veo. No le voy a picar. Que sea lo que los dioses de Kabaon quieran. Por favor, denme algo bueno. ¡Sí! ¡Wow, güey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! Esto lo cambia todo, amigos. Espérense. Todavía no voy a subir a rango 3, güey. Estuvimos a nada de incluso Onslaught. ¡Qué buen, amigos! ¡Qué buen cristal! ¡Bien, güey! Tal vez ustedes que están viendo el video, no se imaginan la emoción que tengo. Porque, bueno, probablemente sí sepan. Entonces, ustedes saben, amigos. Ustedes saben que yo tengo gema rango 3. Gema de rango 2 a rango 3. Lo saben. Lo saben. ¿Ok? Pero, todavía no lo vamos a subir a rango 3. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, tenemos muy cerca el evento de Spring Cleaning. Que es el evento de Abril. Entonces, en ese evento, probablemente consigamos más cristales titanes. Pero, yo quería a Red School, amigos. ¿Por qué? Porque si puedo llegar a abrir otro cristal titán o dos más, tal vez, en las ofertas de Abril. Tenemos la oportunidad de duplicarlo. Y si lo duplico, amigos, es Super Win. No la necesita realmente. Pero, vean ustedes. O sea, estos son mis luchadores tecnológicos. Literalmente. Creo que el único que vale la pena. Duplicado. En sí, es el Iron Man Infinity War. Y no lo ha subido. Entonces, ya Cráneo Rojo es una opción para subir a rango 3. Probablemente sea nuestro primer rango 3 tecnológico. Incluso sin duplica. Puede defender muy bien. Atacar increíblemente bien. Entonces. ¡Wow! ¡Qué loco, amigos! ¡Qué loco! ¡Qué alegría que me hayan dado al Red School, amigos! No pensé que iba a estar tan emocionado. ¿Y saben por qué? Porque también al Red School lo tenemos en rango 5. Lo tenemos en rango 5. Pero no tenemos polvos en él. Entonces, ya el de 7 estrellas va a defender mucho mejor. Y va a atacar. Va a tener, de hecho, todavía más daño que el de 6 estrellas. Entonces, una Super Win, amigos. ¡Wow! ¡Qué buena apertura tuvimos ahí! ¡Dos cristales solamente! Pero, pues, una muy buena apertura. Así que, amigos. Esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó. Pues pueden dejar su like. Suscribirse si no lo han hecho. Y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo uso el video. Y sin más. ¡Wow! Por primera vez voy a pushear al full. Bueno, no por primera vez. Por segunda vez. Al full, full, full. Sin descanso. Así que esperemos y lo logremos. Ahora sí, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Bye.